¡Suscríbete al canal! Para muchos, aunque debería serlo, lo que pasa en el juego no debería afectar tu estado de humor general en el fin de semana, pero la verdad ocurrió algo bastante malo el día de hoy, algo que de verdad rompe un poco la confianza que la empresa de este juego, GT Arcane y Tencent, han tratado de reconstruir con la base de jugadores. Algo que no debería suceder, pero bueno, ha sucedido. ¿Qué fue lo que pasó? Por si no estás al tanto, pues el día miércoles, cuando ocurrió la actualización de la semana, ocurrió el parche, después del mantenimiento, volvimos al juego. Pero muchos nos fijamos que en el asalto de Legión, hubo un pequeño cambio. En las recompensas aparecía esto que ves acá, que todavía está acá. Donde las recompensas para el asalto de Victoria iban a ser Cosmos para elegir ya sea Memphis o Fruto del Conflicto. Uno iba a tener doble atributo de robo de vida y otro iba a tener dos atributos de velocidad. Y eran recompensas bastante alentadoras para que la gente se motivara de jugar asalto con estrategias y todo eso. Yo leía comentarios, ya sea en Discord, en Facebook, de gente que ya se había organizado con la Legión, había motivado a sus compañeros de Legión para poder jugar asalto, tener estrategia para poder obtener estos premios que en realidad eran buenos, no desbalanceaban para nada el juego. En realidad esto no desbalanceaba nada el juego y le daba una motivación a la gente para jugar porque ¿quién no querría tener sus tres Memphis con doble velocidad para equipárselos ya sea a su Hypnos o a su Xion de Aries renacido? Bueno, la cosa es que el día miércoles nos le preguntamos a GT Arcade y quiero dejar bien claro esto que cuando digo le preguntamos, no me refiero a los moderadores de Facebook, a los moderadores de Discord, no la carguen contra ellos, no expresen su enojo, los que estén enojados, que espero que sean pocos, no carguen su descontento sobre ellos porque ellos son tan víctimas, podríamos decir, entre comillas, son tan víctimas como en este caso mi persona que lancé el video ese día, ellos tenían la misma información que yo tuve, así que por favor no expresen su descontento contra ellos. Cuando hablo de, se le preguntó a GT Arcade, me refiero a gente directamente encargada con este tipo de cosas, se les preguntó mostrándole la foto de los cosmos y todo si esto era un bug o era algo intencional, o sea era algo que iba a estar ahí. Y ellos respondieron luego de pasado un tiempo, un par de horas después de revisarlo, que no había problema, que estaba ok. Y en base a esa información, yo luego yo saqué este video que ves aquí en pantalla, diciendo que todo estaba ok, yada yada yada. Yo tenía, de verdad tenía mis dudas si era un bug o no, por eso hice los contactos necesarios para poder preguntarle directamente a GT Arcade y recibí la respuesta que recibí, y los mods también recibieron la misma respuesta, y por eso durante toda la semana le respondían a la gente que preguntaba, ya sea en Facebook, ya sea en Discord, si esto estaba bien o era un bug, y ellos respondían que no era un bug, o sea, todo estaba en sincronía de acuerdo a lo que GT Arcade había dado su respuesta oficial a todo el equipo de moderación, a todo el mundo. Hasta ahí todo bien, pasó miércoles, pasó jueves, pasó viernes, y el día de hoy nos encontramos con este anuncio y bien de mañanita, bien de mañana para que nadie los empezara a putear desde ya temprano. Este anuncio que ven acá, donde dice que estamos al tanto, no, no estabas al tanto, porque nosotros te avisamos y tú nos dijiste que estaba todo ok, estamos al tanto que hay un bug visual, un bug visual, el asalto de Legión y va a ser corregido a la brevedad, y le mandaremos 100 diamantes como compensación. ¿Están los 100 diamantes de compensación ya? No, no están, no están, todavía no están. ¿Cuál es el bug? Me imagino que será el de los cosmos de asalto, y lo curioso es que todavía están ahí, así que no sé en qué momento los irán a cambiar. Luego viene el, ¿cómo se llama? El All Star, así que no pueden bajar el servidor para hacer una pequeña actualización mientras se está haciendo el All Star. ¿Lo irán a hacer después del All Star? Después de 4 horas como a las 5 de la tarde hora servidor, no lo sé, no lo sé la verdad. Pero lo que me molesta de todo esto, lo que a mí me tiene un poco molesto, es si ellos estaban al tanto desde el día miércoles, porque nosotros les preguntamos y les mostramos las imágenes y todo, si era bug o no, ellos nos dijeron que no era un bug. Ellos estaban al tanto desde el día miércoles. ¿Por qué elegir el día sábado, el día del asalto de Legión, para poner ese comunicado? ¿Por qué no ponerlo el mismo día miércoles o incluso ya el día jueves? ¿Por qué? No sé si maldad. Yo a este punto creo que el gente de Arcade no hace estas cosas con maldad. O sea, ¿quién haría esto con el simple hecho de hacer sentir mal a la gente? Eso es imposible. ¿Por qué tanta incompetencia para anunciar esto el día sábado? El día que todos estaban preparados para el asalto de Legión. De verdad, esto me cuesta comprenderlo. Yo sé que en el pasado, ustedes van a responder en los comentarios que GetArcade ha hecho esto antes, que han hecho publicidad falsa y todo eso, pero esta es la primera vez, según yo recuerdo, que se le preguntó a GetArcade si esto era intencional, era un bug, y GetArcade responde que no es intencional y después se retractan sin decirle a nadie el último día del evento, el día del evento, diciendo que era un bug. Las veces anteriores, cuando se le preguntaba a GetArcade si algunas cosas estaban bien o estaban mal, simplemente no había respuesta y ahí no sabíamos qué responder. Pero ahora es un caso distinto, por eso que esto me sorprende tanto, porque ellos dijeron una cosa, le dijeron una cosa a su equipo de moderación para responder a la gente y ahora se retractan y dejan a todos, a los moderadores lo dejan mal porque dieron mal la información, pero lo peor es los creadores de contenido, los que están dentro del programa de afiliación GT Arcade Creator Team, el cual me incluye, que pusieron esta noticia bastante emocionados. Yo no sé quién más lo habrá hecho, yo no veo contenido de otros canales, excepto, bueno, de mis amigos Quantum y Bolita, y de repente por ahí Galvatron un poco. Pero yo, bueno, yo saqué un video de eso y según lo que me están expresan amablemente en Facebook, el que terminó engañando a la gente, para el parecer fui yo, y quedé como payaso y todo eso. Así que, bueno, en honor a eso, aquí tienen un pequeño video de payasos incendiándose. Y yo la verdad entiendo a la gente, porque GT Arcade no te da respuesta verdadera, no te da una comunicación real, y al final tienes que desquitarte con el que te da una fuente, con un cierto grado de confianza, en este caso, en este caso yo, a pesar que uno hace lo mínimamente, el mínimo exigible para dar una noticia, que es confirmar con la fuente, con la fuente, si esto está bien o no, lo cual fue lo que yo hice antes de postear el video. Pero aún así, bueno, yo también, yo también fui, fui engañado, pero así como cuando tú recibes todos los aplausos, todas las loas por tirar una primicia, también está la otra cara de la moneda, y tienes que recibir toda la burla, todas las puteadas cuando algo no sale como tú lo dices, a pesar que la fuente original te lo dijo que es así. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Shit Happens, como se dice en inglés, con mi inglés, mi inglés de openenglish.com, así que, bueno, no me quedará otra que aguantar simplemente la burla de la gente, pero el caso es que esto da un mal precedente, porque ya no voy a saber si confiar o no en lo que dice Get Arcade de ahora en adelante. No sé si lo que van a decir en el futuro va a ser verdad o no. No, al final me va a quedar solamente exponer lo que salga en China, porque en China increíblemente son un poco más serios de lo que ocurre acá en Global, a pesar que Tencent es la misma empresa que maneja Global y China. Entonces, bueno, también lo que dije en el video que había subido ese día sobre que Global estaba siendo superior a China, obviamente, pum, se va al garete, al menos en este tipo de cosas. Todavía aún hay cosas como PvP, Mili, Gato de la Fortuna, donde Global supera a China, pero ahora en este tema del asalto estamos en punto cero de nuevo. Así que, bueno, la lección aprendida acá es no creer nada de lo que te dice Get Arcade, aunque sea la fuente oficial, y solamente si el niñito Dios te lo dice en un sueño confirmando que es cierto, creer que es verdad. Y bueno, muchachos, este no era el video que quería sacar el día sábado, pero, bueno, había que sacarlo. Gracias por verlo. Cuídense mucho. No dejen que este tipo de cosas les afecte su estado de ánimo. Al final solamente termina siendo un juego o nada más. Ahora, si quieren despertar su indignación poniendo una calificación 1 en la Play Store, o reclamando en Facebook, o qué sé yo, no les voy a decir que no lo hagan. Cada uno tiene el derecho de enojarse como quiere. Cuídense mucho, tengan un, de nuevo tengan un lindo fin de semana, y nos vemos en la próxima. Novidor, off.